La visualización de la luna. No hay nada de incorrecto con avistar la luna por medio de instrumentos modernos. Pregunta. ¿Es esencial avistar la luna a simple vista o se puede usar un telescopio o instrumentos modernos? Respuesta. Alabado sea Allah. La evidencia legal indica que la gente no debe hacer grandes esfuerzos por avistar la luna con estos instrumentos. Más bien, es suficiente verla simplemente con sus ojos. Pero si una persona busca la luna con ellos y está segura de que la ha visto por estos medios después de que el sol se puso y es un musulmán religioso y confiable, entonces no conozco ninguna razón por la cual su avistamiento de la luna no deba ser tenido en cuenta, porque todavía es un avistamiento visual y no a través de los cálculos astronómicos. Fin de la cita. Sejab del Aziz bin Baz. Que Allah tenga misericordia de él.